No, mi hija, hasta mañana viene él, anda afuera. ¿La Tania no ha venido? No. Ok, ahorita te platico qué onda. Pero, ahorita te platico qué onda, pero, pero... Tania sí no pudo venir hoy. Causas mayores no pudo venir. Tania. ¿Eh? Tania. Tania. ¿Vaya que andas? No, yo ya no partí ayer, pero... Ah, no, sí, sí, ya sé. Ya sé, ya sé. Ya sé, del medicamento, sí, pasión. ¿Qué es esto de miedo? Oye, y los vasos que te regalé, hay otros frejitos, mamurra. Te... Te tenía tres vasos. Te tenía tres vasos aparte. Sobre, hija, sírvete. ¿Y eso es un poquito más? Porque anda con su... Con su hijo para allá, para... Para allá, para donde estudia él o... El Filx, por allá. Creo, creo que ahí para allá anda. Pero me dijo... Tania no va a poder ir. Me dijo, ve tú y checa cómo está Mónica. Y yo le dijeron una vuelta a José. Pero a José fui a buscarlo ahorita, no estaba José. No estaba... No me quisiera bajar ahí porque... Porque no estaba... Tampoco estaba el rentero ahí. Estaba la señora, pero por la señora no la conozco. Mañana te voy a arreglar la... El agua aquí de abajo. El otro día ya lo hemos arreglado y... ¿Entra vez se ve? Sí, se... ¿Y ese por qué, güey? Tengo la pieza que tú pasas ahí. ¿Qué es? Y la guardé es una de las torcotas. Ah, por eso será. La que tienes de plástico, también está una. ¿Y qué hiciste, Moni, ayer? ¿Lavaste? Sí. ¿No quieres ir un rato a la casa, hija? Para que te refresques un rato ya. Te traigo más de rato, vamos a ir en carro para allá. Por eso, para que descanses ayer en el aire un rato. Estar bien caliente aquí, Mónica. Y dijeras tú, abres la puerta y entra el aire. Te encierras toda, mi hijita. ¿Dónde voy a venir? Te voy a encontrar seca aquí. ¿Eh, sí? No manches. Te presto mi computadora ya para que escuches música, mi estereo y todo, para que escuches allá música, te relajes un rato ya. Es que no, estoy aquí de tener esa ropa también. Al rato, gracias, hombre. Estamos a jueves, jueves no. Jueves y aprovecha el día, hombre. De todas maneras tienes... ¿Toda la semana? Tienes todas... No, ni le diga porque ahí va a dejar la ropa toda la semana. ¿Ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, viejita, Mónica. Parece viejita, Karina, así como todos los días. Tienes todos los huesos. ¿Tienes los huesos? No, 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 no. No, 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 no. De este... De este... Sí, de este... ¿No ha venido nadie ahora? José no vino para acá, fue a buscarlo ahorita hace rato y no lo encontré. José se va a ir a vivir ahí conmigo en la casa, o sea, no en mi casa, sino en uno de los... No sé, no sé, no sé, no sé ni qué onda es, pero José es... Pues estoy en 50% de que José es medio canijito, y el otro 50... Que anda caliente, Karina. No, que anda caliente, simple. Que anda... Bueno, ya sabemos que anda mal, pero que es bueno, pues. Estoy entre Azul y Buenas Noches, porque allá en donde estaba viviendo le decían la...